¡Vamos! la bajita en mi casa, me sentirá del mar, mirá de mi cuerpo, ya ah, esta brita de baile, en mi casa, me traga, me興奮 el mundo y todo tu mundo, quieres mirarles todos los sabroses, y no te gusta mi papá, y no te gusta, ni la puta, ni el million, la mega moria, y mientras no estás escuchando un bocito, te dicen que la baratada es de la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, por tu momento, es la castellanda, mi maravilla, mi hermana, ¡iste a día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!